Año con año, las mujeres son recordadas en su día internacional. Fiestas, regalos y demás se organizan en su nombre. Pero, ¿y qué pasó con los hombres? Public News piensa en todo y en esta ocasión sorprendió a los hombres de Guatemala en su día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me parece bien, alguien tenía que acordarse de nosotros los pobres sonríos hombres y gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hombres, no nos olvidamos de ustedes! ¡Hombres, no nos olvidamos de ustedes! Gracias por ver el video.